Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida